Bienvenidas y bienvenidos nuevamente, reiniciamos las actividades del Foro Juvenil y en este momento doy la más cordial bienvenida a la plenaria de conclusiones de mesas de trabajo que ya finalizaron, por lo que otorgo el uso de la voz a Alejandro Tapia González, representante de la mesa número uno. Bueno pues, muchas gracias a todos, empezando por los presentes del presidium, muchas gracias. Agradecer al comité organizador de la Sala Superior de Tribunal Electoral que nos permite estar aquí. Agradecer también a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán y en especial pues a mis compañeros de los diferentes estados de la República por los cuales hemos tenido pues el gusto de compartir tres foros ya con este sobre el significado de la justicia electoral y cómo se imparte en México. Bien, yo como representante de la mesa número uno, en la cual alrededor de todo el ejercicio de debate que tuvimos estuvieron presentes, 20 maneras de entender lo que es la justicia electoral, 20 maneras de entender cómo se aplica en la vida diaria. Me gusta abrir siempre con una frase a la cual cito en este momento, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrio. Siempre he creído que el talento es universal, más no así las oportunidades. Agradezco la oportunidad que me brinda la mesa número uno de poder ser su portavoz. Bien, por cuestión de tiempo y derivado de los tres conceptos de los cuales se debatieron, la percepción de la justicia electoral entre los jóvenes, el papel de las redes sociales en el proceso electoral y qué aportamos nosotros para el proceso electoral, se derivaron tres subconceptos de cada uno de estos, los cuales desarrollaré a continuación. En la percepción de la justicia electoral entre los jóvenes, el primer concepto que dilucidamos fue que existe una sociedad desinformada, apática e indiferente respecto a la cultura cívica relacionada a la justicia electoral. El segundo de ellos, que existe una falta de legitimidad en las instituciones y en los gobernantes, producido claro por la desinformación que generan muchas veces con sus actitudes fuera de la norma. Estuvimos de acuerdo también en que hay que fomentar una cultura cívica, no sólo entre los jóvenes, sino a través de las escuelas, de las primarias y más adelante, para fomentar el conocimiento de la ciudadanía y que se adentre dentro de cada proceso electoral y de la cultura electoral en general. Bien, el segundo punto, el papel de las redes sociales en el proceso electoral, determinamos que es un medio de comunicación que puede incidir de manera determinante en un proceso electoral por las características de un medio de comunicación política y el uso masivo que puede llegar a obtenerse de cada publicación. Coincidimos también que es necesaria una regulación de este medio de comunicación, de las redes sociales, en lo referente a los sujetos obligados, porque nos acaece una laguna jurídica en cuanto a la utilización de estos medios. Y es precisamente esta utilización la que puede derivar de un aspecto positivo y negativo. El positivo, que significa la maximización del debate político para nosotros los jóvenes y que nos ayuda a informar a través de esta media social de lo que pasa y de lo que sucede en el proceso electoral y también el aspecto negativo que puede ser pues la calumnia, el desinformar y el general un estado de incertidumbre respecto de lo que acontece. Bien, el tercer tema y último de estos, ¿qué aportamos nosotros para el proceso electoral? Bueno, como primera obligación y fundamental, coincidimos en que es el voto informado, consciente y analítico, como primera obligación de todos los ciudadanos mexicanos. Una participación activa en los procesos electorales como segundo punto, es decir, no sólo al votar, sino al difundir una cultura democrática alrededor de todas las personas que son nuestros allegados. Y por último, fomentar la cultura del voto y de la vida política en general. Estos fueron los puntos en los cuales coincidimos nosotros como Mesa 1 a través del ejercicio de debate, de esta depuración de ideas que nos permitió llegar a estos tres conceptos de cada uno de los temas principales. Entonces, es todo y muchas gracias. Ahora le pedimos el uso de la palabra a Whitney Mitchell Rubalcaba Castañeda, representante de la Mesa 2. Escuchemos las conclusiones. Buenas tardes a todos los presentes. Agradezco la presencia de nuestras autoridades electorales y académicas a esta plenaria de conclusiones. Por supuesto, también agradecemos a la Universidad Autónoma de Yucatán, Campus Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, y al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, por tan grato recibimiento. Muchísimas gracias, director. Asimismo, agradecemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por llevar a cabo este y los demás foros a los que mis compañeros y yo hemos asistido, por hacerlo de una manera tan organizada y tan inclusiva. Muchísimas gracias. Y también me gustaría pedir un aplauso para todas las personas que hacen esto posible. Gracias por atendernos de forma tan maravillosa. Es un honor para mí darle voz al trabajo que se realizó en la mesa número dos de este foro juvenil. Agradezco a mis compañeros por brindarme la oportunidad de ser su portavoz y por supuesto también agradezco al catedrático que hizo posible el trabajo dentro de nuestra mesa, al maestro José Enrique Capetillo y muchísimas gracias. Muy bien. Para comenzar mi participación dentro de esta plenaria, me gustaría citar una frase que creo que hoy tomó un significado bastante importante, del escritor, filósofo y abogado Voltaire que dice, no comparto tu opinión pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla. Y es que hoy se vivió un ejercicio académico bastante importante, pero a diferencia de los otros dos foros a los que asistí, por supuesto sin restar la importancia a los anteriores, fue que se vivió realmente un debate atizado. Les platico que tuvimos opiniones polarizadas, pero más que nada qué mejor que vivir así la democracia, de forma tan real y tan recurrente en estos ejercicios. La verdad es que nos muestra la realidad, nos muestra cómo los jóvenes también podemos desarrollar un pensamiento crítico y constante y que debemos respetar la opinión de cada uno de nosotros. Entonces, hoy esta frase tomó por eso tanta importancia y creo que compañeros hicimos un ejercicio bastante noble y bastante honesto. Habiendo dicho esto, es que doy inicio a decir nuestras conclusiones con respecto a los tres temas brindados para este foro. En cuanto al tema percepción de la justicia electoral entre los jóvenes, la conclusión general fue que creemos que existen dos tipos de jóvenes en México, aquellos que conocen sobre el sistema electoral mexicano y aquellos a los que no conocen. Lamentablemente sabemos que el segundo es mayoría y que es más el número de jóvenes que no se ven interesados o que no muestran un interés por nuestro sistema electoral, por las instituciones electorales y por la política en general. Asimismo, no delegamos toda esta responsabilidad de apatía solamente a las instituciones electorales, porque al contrario creemos que han avanzado muchísimo y que a lo largo de las últimas dos décadas se ha notado muchísimo desarrollo y empatía con el pueblo mexicano para poder llevar a cabo elecciones de manera transparentes, inclusivas y por supuesto honestas. Creemos que también es responsabilidad de la ciudadanía atender a este desarrollo y a este avance que ha tenido el tribunal y que nos corresponde también actuar de manera responsable al momento de emitir un voto para empezar a asistir a votar y por supuesto desarrollarnos como agentes de cambio, pero de un cambio positivo. También creemos que no se trata tampoco de sancionar a aquellos que hagan malas prácticas, porque podemos llenar en nuestro país de sanciones y penas y castigos administrativos, pero creemos que más que nada se trata de la culturización de la sociedad, de que podamos llevar a cabo una educación de unos a otros para poder tomarnos en serio el papel que tenemos cada uno y que los jóvenes podamos hacer un cambio en estas elecciones del año 2018 que sean trascendentales para nuestro país. Creemos que el descontento social y el desinterés es algo que se debe terminar de inmediato y que solamente esto va a suceder si empezamos a actuar tal vez de manera un poco, podrías decirlo, pequeña, porque creemos que esto puede hacer un cambio más grande. Tal vez sería muy, diría mi compañera de Puebla, Javier, inocente pensar que si yo actúo de cierta manera, los demás van a por inercia o magia a actuar como yo lo hago, no, debemos salir e invitar, debemos salir y decirles, sabes qué, nos corresponde y es nuestra obligación moral asistir a votar, nos corresponde comportarnos de tal manera y nos corresponde como jóvenes utilizar lo que está en nuestro entorno para hacer un cambio. En cuanto al tema del papel de las redes sociales en el proceso electoral, fue el tema, les platico también que más de esta controversia tuvo, y creo que esto se ha replicado en los otros dos foros en cuanto a la regulación o no regulación del uso de las redes sociales. En nuestra mesa hubo, el maestro no me va a dejar mentir, opiniones muy, muy acertadas, tanto de una postura como de otra y sin embargo trataré de no viciar lo que se dijo y poner un poquito de las dos partes. Para comenzar, estamos todos de acuerdo en que las redes sociales son la herramienta principal que tenemos los jóvenes al alcance de nuestras manos para publicar lo que sea, y en cuanto al sistema electoral mexicano, al proceso electoral, a las contiendas electorales, ayudan bastante. ¿De qué depende que la información que se vierte sea verídica o no? ¿De qué depende que hagamos viral información que desacredite a personas que tal vez no lo merezcan o que tengan contenido discriminatorio, sexista o machista? Creemos que depende no de si existe o no las redes sociales, están reguladas o no, sino de la educación y la cultura que se vive en cada uno de los países. No podemos esperar que con una regulación o una sanción o que no se permita publicar ciertas cosas, se van a terminar los problemas que lamentablemente han aquejado por tantos años a nuestro país, como la corrupción. Creemos que debemos seguir el camino que ya muchos han tomado, por empezar a tener una conciencia de al momento de publicar cualquier contenido dentro de las redes sociales, creemos que es importante que valoricemos lo que vamos a mandar y por qué lo vamos a mandar, y que realmente una regularización se habló, no como una medida de censura, sino se trató más que nada una regularización o regulación a las páginas oficiales de los partidos políticos, tal vez para evitar que se diera una pre-campaña o que se hiciera alguna situación que se pudiera tomar como ilegal o fuera del tiempo o como lo marca la ley. Así mismo, creemos y ya lo comentamos, que nosotros proponemos distintos mecanismos para poder disminuir la carga negativa que tiene el uso de las redes sociales, una de ellas es la información. Y creo que nuestros compañeros de Yucatán nos demostraron que realmente son muy buenos al momento de investigar, hablan de manera muy coherente y les agradezco también que nos brindan esos puntos de vista porque dijeron muchas cosas que no habíamos pensado los que venimos de otros lados. En nuestra mesa hubo opinión de distintas entidades federativas como Sonora, Puebla, Michoacán y por supuesto Yucatán. Entonces, lo que nos platicaban los compañeros es que era posible hacer unas campañas de información en los municipios, en los estados para poder informar sobre el uso de las redes sociales y cuál debería ser. Asimismo, que sabemos que en las redes sociales se puede poner algún tipo de mecanismo, de palabras que estén, se podría decir bloqueadas, no bloqueadas pero que te den como que salte alguna advertencia al momento de que tú quieras publicar algo con contenido que lleve esas palabras. Por ejemplo, si el contenido de tu mensaje tiene palabras con índices discriminatorios, machistas, sexistas, clasistas, pues que te lance un mensaje de advertencia para preguntarte y de una vez darte una pausa de conciencia y decirte, en realidad quieres publicar eso, tu contenido tiene sesgo discriminatorio, estás seguro que lo quieres publicar. Y así creemos que con esa pausa que se tome la persona que va a enviar el mensaje, podríamos evitar que se publicara y que se compartiera. También creemos que los jóvenes debemos tomar esta herramienta de forma positiva y una de las formas es que yo creo que todos hemos visto las publicaciones donde tú etiquetas a un amigo para retarlo a hacer algo. Podríamos empezar también a hacer campañas de discusión sobre temas electorales, haciendo alguna columna y etiquetando a compañeros para que la comenten y se pueda dar esta información, pero de manera positiva y obviamente de manera informada. En cuanto a qué aportas tú para el proceso electoral 2017-2018, todos estamos, yo creo, sobre la misma línea de que lo primero que debemos hacer es asistir a votar. Después de eso, obviamente hay muchos planes de acción, hay muchas actividades en las que podemos tomar la batuta y creemos que cada quien desde su trinchera, desde su esfera social, desde sus escuelas y su familia, debemos trabajar pero movilizarnos de verdad, no ser como tanto nos llaman a los millennials y esta clasificación que tienen generacional, no ser guerreros de sillón, no ponernos solamente a decir que está mal, como diría Norberto Gobbio, hablemos de transformación, no de crisis, ya basta de decir los problemas, de señalar lo que está mal en nuestro país, debemos salir a movilizar y una de las cosas que también decíamos es que podemos invitar a las personas más cercanas y hacer redes para poder asistir el día de la votación, a votar todos juntos y así asegurar que haya más legitimidad en el gobierno que quede designado para este 2018. Por mi parte es todo, agradezco muchísimo la oportunidad de estar hoy aquí, agradezco mucho la presencia de nuestras autoridades y de todos y cada uno de ustedes y por supuesto agradezco a la mesa de trabajo número dos por brindarme esta oportunidad, muchas gracias. Muchas gracias a la mesa número dos. Toca el turno de que escuchemos a Enrique de Jesús Gallegos Madrigal, representante de la mesa número tres. Muy buenas tardes a todas y a todos, envío un saludo a las autoridades que integran el presidio y también un agradecimiento a las instituciones que hicieron posible el foro de este día. Pero sobre todo quiero agradecer a nuestras compañeras y a nuestros compañeros que participaron en la mesa tres por darme la oportunidad de ser un canal para comunicar las ideas a las que pudimos llegar después de tan nutrido debate. Sobre los temas que hemos discutido, en primer punto sobre la percepción de la justicia electoral entre los jóvenes, llegamos a las siguientes conclusiones. Es claro que existe una percepción sobre la justicia electoral de manera muy general mala. Se confunden las atribuciones y las funciones de cada una de las instituciones de la justicia electoral y esto no abona al mejoramiento de la situación. Muchas veces se cree que los vicios que provienen de los partidos políticos provienen de estas instituciones, lo cual abona al desconocimiento que existe de manera general en la población, no sólo en los jóvenes. Por otro lado, se piensa que las instituciones no funcionan mientras existe un claro desconocimiento de la cultura constitucional y jurídica. Los jóvenes no estamos participando de manera suficiente en la vida política de nuestro país. Urge repensar la democracia y reivindicar la importancia del derecho electoral y los procesos electorales en nuestro país. Para eso se debe mejorar el conocimiento existente, ya que los temas de justicia son transversales a otros temas tan relevantes como lo son los derechos humanos. Si bien se ha mejorado la situación, para mejorar aún más, se debe redundar en el interés que se tiene por parte de la ciudadanía, principalmente nosotros los jóvenes y sobre todo nosotros estudiantes universitarios. Debemos tener en cuenta que un mayor escrutinio en la labor de las instituciones sólo será posible si conocemos su funcionamiento y las normas que las hacen funcionar. Esto a su vez redundaría en un mayor conocimiento de las capacidades que tienen y mejoraría nuestros procesos electorales. Las reformas a nuestro sistema político electoral han permitido mayores controles dentro de los procesos electorales, dotándolas de legitimidad. Y de manera general, hemos refrendado nuestro compromiso para conocer más acerca de nuestros procesos electorales y las instituciones existentes. En segundo punto, sobre el papel de las redes sociales en el proceso electoral, es claro que existe un potencial en las redes sociales, ya que son una herramienta. Sin embargo, esta herramienta puede tener efectos positivos o negativos. Sin embargo, el auge de estos medios de comunicación no nos debe hacer olvidar que no todas las personas tienen acceso a internet o a las redes sociales. Este debe ser un tema crucial cuando se habla de estos nuevos medios de comunicación. Por otro lado, las redes sociales claramente han modificado la manera en la que la ciudadanía participa en los procesos electorales. Pero también ha cambiado las formas de hacer campañas por parte de los partidos políticos. Estos medios permiten que candidaturas independientes se promuevan, que se conozcan las nuevas propuestas y las nuevas formas de hacer política. Esto ha redundado en efectos positivos en nuestra democracia. Sin embargo, a su vez, representa un reto para las autoridades regular estas nuevas formas. Implica también que se creen nuevos mecanismos de fiscalización de los recursos que se destinan a la compra de medios como YouTube, Facebook y Twitter. Asimismo, esta inmediatez en la información ha redundado de manera positiva a que exista un mayor control en los procesos electorales. Los ciudadanos podemos hacer denuncias públicos de hechos que se constituyen como delitos electorales para posteriormente instarlo o turnarlo a las autoridades correspondientes. Por último, no debemos olvidar que las redes sociales tienen un potencial para modelar la democracia y que es nuestra obligación como jóvenes darle el caos adecuado. Finalmente, sobre el último tema en la plenaria, ¿qué aportas tú para el proceso electoral 2017-2018? Hemos llegado a los siguientes compromisos. En un primer punto, participar, investigar y difundir la información será la base de nuestra participación. Queremos romper con los estigmas de apatía que dan muchas veces origen a los problemas electorales y en la democracia que existen en nuestro país. También nos hemos comprometido a visibilizar cada uno de los problemas que han suscitado y difundirlos con la población para que se tenga total y pleno conocimiento de ellos, para que las autoridades preparen estos nuevos mecanismos de control y para que se abone a la justicia electoral en México. Asimismo, refrendamos nuestra obligación en instar a la participación ciudadana, a nuestros amigos y amigas, familiares y personas con las que tenemos contacto a diario. Asimismo, hemos acordado articularnos de manera que se pueda defender de manera adecuada la defensa, que se pueda mejorar la defensa de los derechos políticos electorales en nuestro país, sobre todo en nuestra calidad de votantes. Refrendamos nuestro compromiso con el voto libre e informado, pero sobre todo, reafirmamos nuestro compromiso social con la justicia y la democracia. Gracias. Muchas gracias a la mesa número tres. Cedemos el uso de la palabra a Lourdes Araceli Castro Becerra, representante de la mesa número cuatro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los presentes, principalmente a las autoridades que el día de hoy nos hacen el honor de estar en el presidio y las que nos acompañan. A nombre de todos mis compañeros, queremos enviar una más sincera felicitación a las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a su comité organizador, por darnos la oportunidad de ser escuchados en estos foros. También me permito agradecer la hospitalidad que nos ha brindado el día de hoy la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán. Nos sentimos muy acogidos, nos sentimos muy acoplados aquí con ustedes. Fue un día muy importante en nuestro debate. Y sentimos que con estas acciones que nos permiten, verdaderamente nos sentimos incluidos en el rumbo electoral de nuestro país. Asimismo, agradezco a nuestro moderador, el licenciado Mario Antonio Cárdenas, que fue el que nos pudo moderar el tiempo porque hablábamos y hablábamos y hablábamos y queríamos excedernos del tiempo, porque nuestras inquietudes son muchas, nuestras inquietudes son grandes, pero tenemos más dudas que respuestas. Nosotros vemos la percepción de la justicia electoral en los jóvenes, en nuestra mesa fue la desinformación de las funciones de las instituciones. No sabemos o hay una desinformación tan grande que no sabemos qué le corresponde a cada institución. En mi mesa hubo un caso que se hizo un ejemplo donde pedían que se regularan, ahora sí que pedían que el tribunal regulara lo que a los soples le corresponde, pero esas funciones ya están bien marcadas a qué institución electoral les toca. Las instituciones las sentimos lejanas a los jóvenes y no nos sentimos representados por nuestras instituciones. En el punto número dos, el papel de las redes sociales en el proceso electoral, llegamos a que las redes sociales son plataformas de expresión, pero no siempre mantienen un nivel de debate y confidencialidad en alto. Llegamos a la conclusión de que tenemos que ver realmente qué es lo que compartes, qué es lo que realmente llega a ti y qué es lo que realmente es verídico. Sí va a haber un gran shock de las redes sociales en el proceso electoral 2017-2018, porque es lo que está ahorita, o sea, es algo que el joven no puede vivir sin las redes sociales, es lo que está de moda y al joven le gusta lo que está de moda. Entonces, sí también se pide que se regularicen, pero también tenemos que ver la libertad de expresión. Es una línea muy delgada entre regularizar las redes sociales y coartar la libertad de expresión de las personas. Y nosotros pensamos en qué aportarías tú al proceso electoral 2017-2018, fue voto concurrente, responsable y sensibilización de las demás personas, de los temas electorales en nuestro entorno. Nos comprometimos los compañeros a tener un voto razonado, responsable, pero sobre todo informado, por quién vamos a votar y a quién vamos a elegir. Y también nos comprometimos a transmitir lo que estamos viviendo en este foro con nuestras personas más acercadas. Creemos que podemos cambiar el rumbo de las elecciones 2017-2018. Gracias. Muchas gracias a la mesa número 4. Por último, escucharemos las palabras de Carlos Moisés Arbizu King, representante de la mesa número 5. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes aquí. Agradezco a las autoridades electorales su presencia. Agradezco a nuestro director de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y sobre todo darle la bienvenida, han sido muchas bienvenidas que les han dado hoy en día, pero reforzarles a todas las personas que vienen de otros estados de la República, que Yucatán es una tierra de calidez, una tierra de humanidad y una tierra de empatía. Siéntanse todos ustedes bienvenidos en este su estado y en esta su universidad. Me siento plenamente honrado por la mesa número 5, que ha decidido que yo sea su portavoz, un canal y como le repito a mi salón, un servidor más. Entonces, tómenme como eso, como un servidor más. El primer tema que se toca es la percepción de la justicia electoral entre los jóvenes. En México, la percepción de esta justicia electoral no es simplemente el concepto de justicia electoral. Lleva a una integración de la participación ciudadana, que llegamos a la conclusión de que es muy limitada, debido al poco conocimiento e interés que se tiene sobre ello. La cultura político-electoral se ha estancado y se conoce poco del actuar de las atribuciones de las autoridades electorales, como bien lo habían mencionado las otras mesas, creemos que eso es resultado de la indiferencia, de la participación en la vida pública de la ciudadanía, sobre todo de nosotros los jóvenes. No existe una empatía que legitime y esta palabra quiero hacer un énfasis muy exacto, exacto, la legitimación, porque una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimación. No existe una empatía que legitime estas instituciones por parte de los jóvenes. La sociedad no confía muchas veces en las resoluciones jurisdiccionales de sus tribunales o de las resoluciones de los institutos electorales, pero eso no es o no reduce la importancia de los grandes cambios que gracias a esas resoluciones se han introducido en México, como es la paridad de género o las candidaturas independientes. Y en eso, enhorabuena a las autoridades electorales. Es importante para ello promover la información respecto de estos procesos electorales y también a todo lo que involucra la materia electoral. Es un paradigma, es un paradigma, estos cambios que van surgiendo a lo largo de los años, hay un paradigma en materia electoral. Las universidades juegan un papel muy importante para que contemplen dentro de sus planes de estudio un impulso de la justicia electoral y del conocimiento de la justicia electoral. Y aquí quiero hacer un énfasis, la Universidad Autónoma de Yucatán, en su compromiso social, por medio de la responsabilidad social universitaria, lleva a cabo proyectos de participación de responsabilidad social. Y aquí hay que remarcar muchísimo que la universidad ha buscado precisamente el conocimiento de la sociedad en general. ¿Por qué no realizarlo por medio o en coordinación de nuestras autoridades electorales? Extender ese conocimiento y bajarlo, lo que comentaba a mis compañeros en la mesa, a los barrios, a las colonias, a los residenciales, a las personas que no tienen la oportunidad de conocer, como bien mencionaban con anterioridad, el proceso electoral, la justicia electoral, el derecho electoral. Eso es la percepción de la justicia electoral entre los jóvenes. Ahora bien, el país, las redes sociales en el proceso electoral 2017-2018. Estamos inmersos en una cultura de desinformación, donde los contenidos son manipulables, donde los contenidos generan confusión, inclusive dentro de la juventud. Muchas veces se basan en fuentes no confiables. Tenemos noticias, nos comentaban en la mesa, sobre el video de nuestro presidente de la república, cuando dice un minuto, no son cinco minutos, pero no se veía el contexto completo del video, que fue modificado. Y muchos, me incluyo, nos fuimos con la finta. Las redes sociales son un arma de doble filo, con contenidos, como bien les mencionaba, manipulables. La falta de iniciativa para consultar estas fuentes reales, nos hace entrever una completa y lejana posibilidad de regular las redes sociales en contenido electoral, por parte de ciudadanos comunes, no políticos, nosotros como ciudadanos. Esto genera un espacio idóneo, las redes sociales, generan un espacio idóneo para la realización de una pugna democrática, lo que mencionábamos en la mesa, una soberanía digital, una democratización digital, porque la democracia y la soberanía que radica en cada uno de ustedes, está siendo expresada por medio de las redes sociales, ya no por los foros, sino por las redes sociales. La democracia, la soberanía, está llevando un auge que se está expresando por los medios digitales, por los medios de la información. La tendencia de las redes sociales, está modificándose constantemente, en el ejercicio de los derechos políticos que van en concordancia con el derecho a la libertad de expresión. Bien, esto es en cuanto a lo que es las redes sociales en el proceso electoral, ahora quisiera comentarles qué aportamos en el proceso electoral. Bien, aquí fue una lluvia de ideas muy, muy densa, el abogado, nuestro catedrático, nos exhortaba a que aterrizáramos las ideas, porque teníamos a veces ideas muy difusas, sobre qué podíamos aportar en este proceso. yo les puedo decir hoy en día que el interés personal busca involucrar a las personas, el interés personal busca involucrar a las personas, o sea, nuestra motivación para buscar a aquellos agentes de cambio, va a generar la actitud, nuestro interés personal va a generar para aceptar los cambios, para convencer, para hacer medios de comunicación, nosotros mismos somos esos canales de comunicación, si nosotros no empezamos desde, como bien mencionaba, nuestras trincheras, si no modificamos conductas, si no buscamos la manera de revertir esta apatía, de revertir esa inconsciencia, no vamos a lograr nada, tenemos que empezar por nosotros mismos y quisiera terminar dejándoles un pequeño mensaje que lo he venido reflexionando hace una semana precisamente y no en torno al foro electoral sino lo escuché por ahí, no son palabras mías, pero si quisiera compartírselos porque creo que es necesario también el ser humano se necesita sensibilizar y la cuestión electoral también se sensibiliza, está bien tenemos la cultura electoral legal que está en nuestros ordenamientos jurídicos pero también se sensibiliza nosotros como jóvenes y nuestras autoridades electorales nuestras autoridades académicas también experimentan miedo y nosotros experimentamos miedo pues bien les quiero decir que no tengan miedo porque el miedo vacía el alma te va a terminar por vaciar si se tiene que amar por lo que se va a decidir y tenemos que amar primero nuestra patria México amar los problemas que tenemos la pobreza la indiferencia la marginación eso tenemos que amar y vamos a empezar por nosotros mismos les agradezco a todos su atención muchísimas gracias muchas gracias a la mesa número 5 muchas gracias a las y los representantes en general de todas y a todos por su importante participación en estas mesas de trabajo les pido permanezcan en sus lugares para la clausura de este foro en estos momentos damos inicio a la ceremonia de clausura del foro juvenil del tribunal electoral del poder judicial de la federación el significado de la justicia electoral y cómo se imparte en México agradeciendo la presencia de nuestras autoridades en primer término del magistrado de la sala regional guadalajara del tribunal electoral del poder judicial de la federación jorge sánchez morales agradecemos la presencia del magistrado presidente del tribunal electoral del estado de yucatán abogado fernando javier bolio vales y en todo lo que vale al director de la facultad de derecho de la universidad autónoma de yucatán al doctor carlos alberto macedonio hernández para efectos de la clausura cedo el uso de la palabra al magistrado de la sala regional guadalajara del tribunal electoral del poder judicial de la federación jorge sánchez morales lo escuchamos con atención muy buenas tardes a todas y todos ustedes celebro este evento al escuchar los jóvenes cada día como lo comentaron hace rato se va trabajando se va debatiendo y creo que cada fue primero va California Sur después Ciudad de México ahora bueno yucatán cada día entramos al tema de que ustedes mismos encuentran las respuestas y eso es muy importante al escucharlos decimos bueno lo importante es escucharlos pero ustedes mismos han dado respuesta a lo que nosotros estamos buscando y por supuesto que cada uno de sus puntos de vista son muy importantes para poder trabajar y perfeccionar creo que todos tenemos que remar del mismo lado para poder avanzar más agradezco por supuesto la presencia de las personas que nos acompañan en el presidio al magistrado Fernando Javier Bolio Vales presidente del tribunal electoral del estado de Yucatán gracias Fernando por todo tu apoyo gracias por todo lo que has hecho para que este evento se realice y por supuesto también transmite el agradecimiento a todo tu tribunal porque es importante estos avances en beneficio por supuesto de los jóvenes de la democracia doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández gracias por la hospitalidad le pido que a través de su servidor le de un agradecimiento al señor rector a través de usted por todo el apoyo que hemos recibido y la hospitalidad aquí en la universidad de Yucatán a la maestra Claudia Falcón y a su equipo como se dijo atinadamente creo que a ellos les debemos toda esta logística y todo este trabajo ya decía Fernando ayer en la noche no te preocupes todo va a salir muy bien son unos profesionales lo hacen y aquí estamos y cada día parece muy fácil pero no son trabajos de horas de logística ahorita platicaba con la maestra Falcón me dice ya me voy a Chihuahua porque tenemos la próxima reunión el miércoles yo llegaré mejor el miércoles en la tarde o la mañana o el martes en la tarde pero ellos tienen días tienen que trabajar en esa logística son unos profesionales felicidades y qué mejor decirle también muchas gracias a través que nos escuchará por el canal judicial a la magistrada Mónica Caralizzo Toforegoso que es impulsora incansable de todo este trabajo para los jóvenes ella es la que innovó el tema del tribunal infantil y por supuesto también el tema de acercarnos a los jóvenes de acercarnos a ustedes de escucharlos de llegar a las universidades y creo que eso es fundamental los tribunales electorales y el tribunal electoral del poder judicial de la federación llegó a la conclusión de que los magistrados tenemos que salir de que tenemos que estar cercanos a ustedes de que tenemos que escucharlos y que tenemos que todos trabajar por el bien de la democracia por supuesto agradezco a los maestros que nos acompañaron coordinando las diferentes mesas es muy importante su trabajo y por supuesto a la universidad autónoma de Yucatán ya lo ha comentado creo que excelentes instalaciones nos sentimos como lo comentaban sus compañeros nos sentimos la verdad nos sentimos en casa de lo que se ha dicho los foros juveniles del tribunal electoral del poder judicial de la federación nos han dejado pues una gran satisfacción nos dejan muchas conclusiones e inquietudes para considerarlos en torno a temas esenciales de la vida democrática y en lo particular en cuanto a la forma en que la justicia electoral influye de manera decisiva en el rumbo que han de tomar los procesos electorales las ideas surgidas en este foro por parte de ustedes los estudiantes universitarios en torno a las instituciones democráticas así como la tarea de los tribunales electorales de cara al proceso electoral 2017-2018 nos dejan muchas tareas pendientes para desahogar con la implementación de estrategias y perspectivas que nos ayuden a valorar el significado de la justicia electoral para los jóvenes ciudadanos así como para dilucidar la forma en que se imparte en México desde una perspectiva fresca y renovada tales reflexiones e inquietudes reflejan la gran responsabilidad a la que se enfrentan las autoridades y tribunales electorales así como los retos que se nos presentan en la impartición de la justicia electoral para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y la consolidación de la democracia mexicana el tribunal electoral del poder judicial de la federación y los tribunales electorales locales como el de Yucatán se erigen como guardianes de la democracia y del estado de derecho pues tienen como finalidad última el velar porque las autoridades se ajusten invariablemente al principio de legalidad y a los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad de los actos y las leyes electorales de los intereses interesantes debates y argumentos que se generaron por los jóvenes universitarios en las mesas respectivas en cuanto a la percepción de la justicia electoral entre los jóvenes y a la pregunta ¿qué aportas tú para el proceso electoral 2017-2018? se obtuvieron importantes conclusiones que nos dejan un invaluable conocimiento para el perfeccionamiento de nuestra democracia en este sentido podemos concluir que se cumplió con el objetivo de escucharnos lo cual nos permite vincular a los órganos electorales con la comunidad universitaria y tender los puentes que comuniquen el conocimiento e interés por la materia electoral y la forma en que se interpreta y aplican en los tribunales electorales advertimos que el diálogo de ideas y el pensamiento crítico en torno a los temas tratados en este foro sirven para entender que la democracia es una forma de vida que inicia desde la familia y que propone la apertura y el fomento de canales de comunicación para dilucidar las inquietudes y problemáticas que se presentan en la comunidad política para darle un adecuado cumplimiento a nuestra constitución y a las líneas que de ella emanen en la protección de los derechos políticos electorales y el fortalecimiento de la democracia de ahí que la participación de los jóvenes en México es una pieza clave en la construcción del futuro de instituciones y tribunales electorales el red fundamental para la justicia electoral se centra en el fortalecimiento de la vida democrática del país difundir la cultura de la legalidad y el estado de derecho los jóvenes son el baluarte de la nación participantes activos en la democracia que vinculados con las tecnologías de la información principalmente con la formación de opinión pública a través de las redes sociales y el uso de internet desde sus múltiples plataformas son de gran relevancia que determinan el rumbo de este país México necesita la participación de jóvenes en el proceso electoral 2017-2018 México cuenta con tu participación y con tu voto el rumbo del país necesita la participación de todos y los jóvenes son fundamentales en la consolidación democrática de México es la hora de participar es la hora de decidir es la hora de cumplirle a México la responsabilidad de un México mejor es de todos nosotros ustedes lo han dicho ustedes son el cambio los invito a todos a trabajar por la democracia en nuestros estados y en México sin mediar el preámbulo les pido por favor ponerse de pie para hacer la declaratoria de clausura y siendo las 15 horas con 22 minutos del día primero de diciembre de 2017 declaro formalmente clausuradas las actividades del día de hoy en los foros juveniles del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el tema el significado de la justicia electoral y cómo se imparte en México enhorabuena para todos los participantes y en especial a los jóvenes universitarios que hoy nos acompañan de toda la República por sus valiosas aportaciones y gracias jóvenes por apostar al respeto al Estado de Derecho somos un país de instituciones es momento de trabajar todos juntos vale la pena hacerlo por nuestro país vale la pena hacerlo por México gracias señoras y señores muy buenas tardes gracias